hey hola a todos bienvenidos de vuelta al canal donde les traigo un super top de aplicaciones que recomendamos que pruebes ya que han llegado a la tienda de aplicaciones de google así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las vas a poder encontrar en un link en la descripción de este vídeo o simplemente ingresando a nuestra web orientador móvil puntocom donde también vas a poder encontrar todos los wallpapers que verás en este vídeo arranquemos muy bien y comenzamos este super top de aplicaciones nuevas con una aplicación que recomendamos que pruebes porque es una práctica herramienta que puede ser muy útil en su momento ya que con ella vas a poder cambiar el formato de cualquier imagen y convertirla en un archivo bien sea jpg png o pdf para reducir su tamaño sin que éste pierda calidad adicional aparte de cambiar sin perder calidad podrás convertir varias imágenes a la vez guardarlas en la galería de tu equipo y así disponer de ellas como lo desees muy bien si te gusta guardar contenido de tus creadores favoritos tenemos esta súper recomendación con la que vas a poder obtener cualquier vídeo bien sea de instagram o facebook en cuestión de segundos y guardarlo en la memoria de tu equipo lo mejor es que esta aplicación te permite descargar varios vídeos al mismo tiempo y lo mejor verlo aquí mismo gracias a un reproductor integrado que es compatible con una gran cantidad de formatos bueno y por supuesto no puede faltar nuestra recomendación para que navegue seguro a través de la web con esta aplicación que viene siendo un cliente vpn o vpn para android sencillo y totalmente gratis que oculta tu dirección ip mientras navegas para garantizar tu anonimato y tu privacidad en internet lo mejor es que te permite acceder a contenido multimedia que puedan estar restringidos en tu país y darte de alta en servicios de streaming en regiones en las cuales su precio puede ser mucho más económico ahora si quieres editar o porque no grabar efectos de sonido grabarlos y editarlos con un simple toque pues tenemos la aplicación perfecta una herramienta que aparte de lo que mencionamos puedes convertir textos en audio y modular tu voz con una amplia colección de efectos de voz que te convertirán bien sea en un robot alienígena una ardilla un dragón un borracho un bebé o una niña entre otras opciones bueno si alguna vez tuviste un nokia aquellos teléfonos legendarios o quieres conocer cómo era la interfaz que manejaban esos equipos en aquellas épocas esta aplicación te gustará muchísimo porque gracias a ella vas a poder convertir la pantalla de inicio de tu equipo en un legendario nokia 3310 esta aplicación te permite elegir entre una gran variedad de temas de nokia personalizar el fondo de pantalla iconos y los sonidos clásicos que tenía esos equipos de la firma finlandesa y crear atajos para abrir más rápido aplicaciones si te gusta viajar y conocer lugares nuevos deberías probar esta aplicación una aplicación totalmente gratis que te permite crear un mapa interactivo con todos los viajes que has hecho o los que quieres hacer realizar un seguimiento de tus viajes con estadísticas detalladas buscan inspiración para nuevos destinos y planificar con antelación tu próximo viaje otra de las aplicaciones que llega a nuestro top de aplicaciones nuevas es una app muy particular porque te va a permitir conectarle cualquier webcam USB a tu dispositivo móvil y lo mejor controlar la grabación directamente desde tu dispositivo así que si quieres mejorar calidad es una muy buena alternativa si tienes un teléfono de gama media baja que no tenga muy buena calidad en fotos y tienes una webcam puedes utilizar esta aplicación lo bueno es que esta app es compatible con la gran mayoría de webcam USB del mercado y con todos los smartphones y tablets que cuenten con Android 8 en adelante muy bien y para finalizar este super top de aplicaciones nuevas que han aterrizado en la tienda de apps lo haremos con una aplicación muy particular también ¿te imaginaste alguna vez encontrar tu móvil solo con aplaudir? así es, esta aplicación te ayuda con eso simplemente debes concederle los permisos necesarios selecciona un sonido y luego pulsa el gran botón para activarlo y desde luego en cualquier momento que se acerca el teléfono y aplaudas se reproducirá el sonido elegido y el flash de tu equipo parpadeará lo que debería hacer que sea más fácil encontrar tu equipo muy bien amigos aquí tenemos este super top de aplicaciones que han aterrizado en la tienda de apps y que pueden ser muy útiles por lo que recomendamos que las descargues todas prueba una a una y bueno quédate con la que más te guste o con la que más te convenga recuerda que las vas a encontrar en el link de la descripción o simplemente ingresa a nuestra web orientadormóvil.com para que encuentres estas aplicaciones y los wallpapers que hemos dado a conocer en este video bueno no siendo más esperamos el apoyo de todos ustedes soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chau chau